Hola devastadores, bueno en esta ocasión estamos nuevamente con el deck Rush, como ustedes sabrán desde hace mucho tiempo durante la existencia de Metal Slug Attack he estado haciendo constantemente varios tipos de decks desde unidades mixtas, con afiliación, con bufeos y pues bueno la idea siempre ha sido aprovechar al máximo lo que se pueda conseguir de manera gratuita y también con lo que vaya saliendo con relación a las maniobras eventualmente pues nos puede caer algo bueno. Entonces pues fui haciendo esta serie en base a eso para poder farmear medallas y estar mínimamente decente para competir contra decks pay to win o un poquito más. Entonces ya después de mucho tiempo decidí regresar nuevamente a probar el deck, el último que manejamos que pues realmente no ha cambiado mucho, yo siento que el Rush pues últimamente ha estado un poquito para abajo así que dije bueno vamos a probar el deck a ver si puede funcionar. Realmente esto es debido a que pues ya no es necesario, o sea todos ya tienen unidades muy buenas y pues ahora se define más que nada en quien tiene las mejores unidades o el mejor combo con relación a las nuevas unidades que pues dieron con las medallas y las maniobras de All Stars. Entonces pues vamos a ver si funciona el deck Rush, yo realmente creo que se van a sorprender porque pues si se ve un cambio muy notorio entre lo que era antes y es hoy, así que pues vamos a ver si funciona. Bueno, en primera tenemos este combate que pues realmente tiene un deck chetadísimo hasta no más, todo en platino, unidades, muy pocas unidades se ven en rango bajito así que pues el aprovechamiento si está. Entonces yo realmente creo que pues no va a funcionar el deck porque pues nos toca escenario largo, como ustedes sabrán escenario largo sinónimo de derrota. Y efectivamente eso va a pasar porque si adelantamos unos cuantos segundos podemos ver que pasa lo que no queremos que pase, precisamente lo que no queremos que pase en un inicio que pues es, ya saben, que te quiten al taro y pues pierdas el espacio. Pero de igual formas el alcanceador no llega porque pues nuevamente repito, el escenario es muy largo y pues esto sucede en un combate en escenario largo con Marcianito. No avanzamos, así que vamos a pasar al siguiente combate y ahí tenemos una derrota y ahí tenemos una derrota bastante sin pelear, más que nada sin pelear. Pero bueno, ya en ese siguiente combate tenemos nuevamente al Marcianito y varias unidades meta rotas, que podría decirlo así. Entonces funcionará el deck, nos toca un escenario corto, vamos a verlo. Tenemos Mission Start ahí como siempre, esperamos unos segundos, cargamos al taro, sale el taro, podemos ver que el Marcianito lo quita muy rápido. Entonces yo a partir de este momento dije, yo creo que si nos toca gente con Marcianito no vamos a ganar porque el taro no funciona. O al menos la estrategia de siempre, la cual es lanzar al taro y luego al cansador, ya no funciona porque pues el Marcianito lo quita muy rápido. Y además que el rival rápidamente saca unidades fuertes como Sally y otras más que son muy resistentes y no puedes quitártelas rápido para poder, aunque sea, hacer el golpe fuerte y avanzar. Entonces este combate es más que perdido y en escenario corto, lo cual pues ya es desmotivante para el deck. Ya aquí nos toca escenario largo nuevamente, lo cual es sinónimo de derrota. Si el Marcianito nos causaba muchos problemas en un escenario corto, en escenario largo es la misma cosa. Así que pues no esperen mucho, ahí podemos ver que sale, nos tiran al cazador, que igual, no íbamos a llegar de igual formas. Y pues bueno, este combate también es derrota, así que pues ya aquí dos, ya es preocupante. En este momento decidí hacer un cambio en el deck, decidí ya modificarlo porque realmente me sentía que iba a ser el mismo resultado en todos los combates. Así que pues decidí cambiar y acelerarme un poco, ya que pues el Fernin, si bien hace mucho daño, nosotros no vamos a llegar a batalla avanzada. Antes este deck medio peleaba en batalla intermedia, avanzada, para ver si podemos quebrarnos, que sea en un periodo de batalla intermedia y avanzar. Pero ahora con Sally, con Melk y otras unidades que salen muy rápido, pues realmente el combate no se da y pues vamos a llegar a batalla avanzada y no tenemos muy buenas unidades para pelear. Entonces sinónimo de derrota. Ahora ya tenemos la derrota en escenario largo, la derrota si cargan a Marcianito y también tenemos la derrota si se va a batalla avanzada, lo cual ya a partir de aquí pinta pa' mal. Ok, nos toca otro combate, el cual no se ve tan mal el compa, pero nuevamente el escenario nos vuelve a perjudicar, nos sale escenario largo. Quizás si nos hubiese tocado escenario cortito, hubiésemos hecho la diferencia, pero lamentablemente el escenario largo con Deck Rouge no van de la mano, nunca han ido de la mano. Y pues ahora SNK siento que está dando más prioridad a los escenarios largos. Aquí como pueden ver saca a la flor, el cual pues pudimos haberlo ganado en escenario corto, pero lamentablemente no nos vino. Así que pues esto ya es una derrota segura, nos quitaron el poco espacio que teníamos. Puedo utilizar algo para intentar romper, lo cual es lo que hice, otra vez sacar esta unidad, el cual pega bastante fuerte, pero me sacaron a Leech. El cual no lo vamos a poder derribar rápido y pues esto ya está perdido. Es más, si lo avanzamos un poquito más, tenemos otra derrota, el cual pues ya era de venir desde el segundo uno. Bueno, ya que a partir de aquí dije, bueno, no funciona esto, ¿qué podríamos hacer? ¿qué podríamos mejorar? Aquí nos tocó un compa, el cual era un novato. Aquí nos dejamos la victoria al pobrecito ya para que esté feliz y se lleve su victorita. Entonces, ahí felicidades a mi compa el novato. Y aquí pasamos a otro combate, el cual ya a partir de aquí dije, bueno, si el taro no funciona, pues vamos a intentar el bono de velocidad. El cual no muchos están cargando bono de velocidad. Veo que algunos sí, porque ya saben lo que les puede pasar si no cargan bono de velocidad. Entonces dije, bueno, vamos a aprovechar la velocidad del alcanzador y vamos a hacer como que el bait. Aquí juego el taro, precisamente porque pues ya sabía, quería probar un poco, pero aquí me di cuenta que ya no era necesario utilizar el taro. Que la podríamos hacer muy bien con simplemente sacar el alcanzador y le ganamos el taro, porque es mucho más rápido que el marcianito. Así que pues aquí tenemos el espacio ganado. Aquí me puse un poco nervioso, me entraron los nervios, activo el ataque especial en el momento que no era. Pero afortunadamente el alcanzador aguantó. Entonces dije, bueno, este compa sí me ayudó y pues vamos, le pegamos con la papa voladora y rompemos la base. Aquí me di cuenta que se podía hacer un cambio en la dinámica y pues posiblemente podamos ver el deck Rush brillar. Pasamos a los siguientes combates, aquí los cuales realmente los quité todos porque nos tocaba escenario largo. Y recuerden que escenario largo, ni por más que yo quiera, no vamos a poder ganar. Aquí pasamos a este combate, nos toca escenario corto. Aquí usamos la velocidad del alcanzador. Aquí me di cuenta, bueno, el alcanzador es más rápido que el marcianito. Si no tiene buena velocidad, podemos aplicarla. Aquí pues ya tranquilones, ahí tenemos un poquito. Me cargué también unos partidos muy buenos que son el Morden para aumentar el daño. La Scotia para paralizar sus unidades. Y pues también tenemos al profesor en dado caso que nos saque algo muy bueno que meta mucho daño. Lo cual es muy poco probable, pero pues si sale algo bueno, pues adelante. Podemos aprovechar eso, aunque yo siento que ya no va a funcionar tanto como antes. Aquí le pegamos muy recio, nos llevamos la victoria. Después de un buen rato, creo que pues estaba bien. Ya era como que wow, un alivio muy grande a todo lo que ya nos habían, la paliza que nos habían dado en los anteriores combates. Y aquí buscamos otros combates, pero nos toca escenario largo. Aquí me toca mi compañero Axino. Aquí quería, este combate no lo voy a mostrar porque es bastante largo. Me ganó el Axino, pero Axino, saludos, saludos al Axino. Donde quiera que esté. Ahí me ganó y no me dio good job el cabrón. Me dio la paliza de mi vida y se atrevió a no darme good job. ¿Cómo la ven? ¿Cómo la ven? Creo que no estaba conectado. A lo mejor era su bot o a lo mejor no me reconoció ahí el Axino y me dio tremendo cachetón. Va pasando al siguiente combate. Nos toca nuevamente escenario corto. Aprovechamos lo del marcianito. Aquí sí sale nuevamente. Ya vieron que sí sale. Quería ver un poquito el deck del compa. Vamos a ver cómo es el deck. Ahí, cárgalo. Ok, nos toca un chinito que pues está llevando un marcianito. Está llevando otras cositas. Y pues bueno, el deck está potente. El deck está potente, pero como siempre podemos aprovechar el bono de velocidad. Y podemos robar terreno y ganar. Así que pues vamos a ver si funciona. Vamos a ver si nos va bien. Tenemos ya el Mission Star de toda la vida. Disfruten los últimos Mission Star que ya no va a durar más. Así que pues aquí lo tenemos presente. Cárgalo primeros segundos. Alcanzador rápido. Marcianín no puede contra la velocidad del alcanzador. Marcianín en velocidad normal no lo logra. Cargamos 320 de AP. Calentamos muy bien esa papa voladora. Esa papa que tira palomitas. La sacamos. Ahí viene, ahí viene, viene. Ahí va a pegar, ahí va a pegar. Va a meter los tentáculos hasta no más. Vámonos. Nos llevamos a este combate. Bastante rápido. Bastante bueno. Bastante eficiente. Entonces yo creo que en este punto dije, bueno, puede funcionar. Está funcionando. Pero realmente creen que vaya a ser siempre así. La respuesta a todo esto es un poco triste. Y lo vamos a ver en este combate precisamente. Nos toca contra un compa que tiene un deck este. Vamos a ver si lo puedo poner. Nos toca un compa que tiene un deck ya con bonos de velocidad más alcanzador. Y puede ser tanto el alcanzador como el marchanito. Vamos a ver cómo anda el deck. Yo aquí sentía un poco de nervios. Pero ya sabemos el resultado. Y pues no es algo que nos ayude mucho. Ok, sacamos al alcanzador. Viene el alcanzador bastante rápido. Aún así quedamos cerca. Pero siento que no llegamos a la distancia adecuada. Vamos a ver si es poco probable de que podamos pegar. Yo creo que no. Al menos yo recuerdo que no. Cargamos el AP con el tarabladora. Nos aceleramos un poco para poder intentar romper. Pero lamentablemente ya conversé que en el campo es imposible. Precisamente eso dije hace ratito. De que hay unidades que pues ya como vienen bastante fuertes y son baratas. Ya no las podemos romper muy rápido como otras que habían salido. Entonces el Barsec ya ahí es muy difícil de derrotar. Y aún así le dan el combo de Leona. Entonces romper, romper no se va a poder. La papa no alcanza a llegar. Y pues bueno, ya ahí nos sacan a la Virginia y otras cosas más. Y eventualmente pues pasa lo que tiene que pasar. Batalla avanzada, derrota. Entonces pese a que nos tocó un escenario largo. No pudimos hacer más allá de lo que pudimos notar. O sea, intentarnos quedamos a un pelín de pegar. Y pues no fue suficiente. Y aquí nos tocan unos cuantos escenarios largos. Los cuales pues escenario largo, derrota segura. Aquí podemos jugar, bueno, sacamos al alcanzador. Vamos a ver si este último combate nos va bien. Tenemos un golpe de marcenil. Nos aceleramos con Tara voladora. Sacamos a la papa voladora. Vamos a ver si lo logra. Nos sacan allá a la chica esta, ¿cómo se llama? Charlotte. El cual mete bastante daño. Aquí vamos el especial de la papa. No llega. No llega. Lo cual ya con esto nos damos indicios de que pues este combate ya está perdido. Nos sacan a Valeta y nos van a sacar otras más cosas. Los cuales nos van a meter mucho, pero mucho daño. Y eventualmente pues no vamos a poder quebrarlos. Ya ahí nos sacan a Virginia. Y ese deck no está hecho para batalla ni a Intermedia ni avanzada. Al menos antes de Intermedia, pero hoy en día ya no. Intento hacerla desesperada. Saco al huevo del rey. Pero quién sabe dónde llegan tantos golpes. Supongo que me atravesó el poder de Paleta porque hace mucho multihit. Y la papa se come el multihit como un crack. Y pues, bueno, derrota segura. Entonces, ¿qué pasa mis devastadores? ¿Cuál es el resultado final? Bueno, el resultado final es que ya el deck, al menos el rush clásico que yo manejaba, ya no funciona. Ya no funciona por lo mismo de que pues ya tenemos muchas unidades potentes. Ya la gente está yéndose más por el meta. Y tampoco es como que sea muy necesario el rush. Al menos yo siento que el rush ya a lo mejor sale una estrategia muy loca. Pero a uno que salga ya no será tan divertido jugarlo. Por lo mismo de que el juego ya va a terminar. Entonces yo puedo decir ahora mismo que el rush ha muerto. O sea, el rush ha muerto. Yo no creo que se vea más. Ya nadie quiere medallas. Ya a lo mejor uno que otro que pues está intentando farmear para conseguir algunas unidades o platinar otra. Pero realmente el tiempo es muy corto como para disfrutar ese platino. Así que, pues yo no sé. Incluso curiosamente lo dije en directos pasados. No entiendo por qué hay gente farmeando bots. Sé que a lo mejor quizás quieras algún tar o algo que va a salir más adelante. Sí, pero pues siento que tampoco lo vais a disfrutar tanto. Nuevamente, repito, hay pocos días. Y pues ya también la cantidad de jugadores ha bajado. Si bien hay algunos que todavía siguen. Hay otros que pues vinieron. Ya se despidieron de MSA y pues ya prácticamente no ha regresado. Entonces yo creo que el rush podía ya haber muerto. La respuesta es que pues sí. Yo al menos considero que el rush ha muerto ya de manera oficial. Porque ya ha perdido el valor o al menos la idea principal. El cual era poder competir contra gente pay to win. Porque pues ahorita todos somos pay to win. Más que nada por las medallas. Y nuevamente, repito, por el gran All-Stars que salió. Entonces, un deck bastante interesante. Aguantó por mucho tiempo. Jugamos unidades que pues no son tan potentes. Por mucho tiempo fueron unidades accesibles. La papa que fue lo último que agregué. Tenía otras unidades. Tenía al centinela de hierro para meter mucho daño. Y romper poco tiempo. Tenía uno que otro para generar desgaste. Salió el mini-Ovni que mete mucho daño. Entonces, fueron muchas variantes que tuvo el deck. Y pues bueno, al final este quedó. Y pues estuvo lidiando por mucho tiempo. Ahora la pregunta será. Por mucho tiempo estuve jugando esta cuenta. ¿Será que mi deck marciano todavía funcione? ¿Será que todavía sea la cosa monstruosa que siempre había sido? No sé, devastadores. Al menos con lo que ya conseguí. Posiblemente mi deck marciano brille un poco más. Porque unidades marcianas pay to win. Ya tengo algunas. Así que pues a ver si para otra edición lo probamos. Y vemos si mi deck marciano puede jalar. Al menos hoy en día. Al menos con las unidades un poquito pay to win. Que ya agregamos. Como esta que no la tenía. Pero ya veremos en otra edición. Y bueno, hasta aquí lo voy a dejar devastadores. Nuevamente repito. Si tienen otro deck rush allá que quieren probar. Estaría muy bueno que lo prueben. Para ver si todavía funciona. Aunque yo realmente creo que ya el rush ya ha dado el patatús. También si les gustó. Nuevamente repito. Dejen su like. Si les gustó. Suscríbanse si son nuevos. Si quieren ver los últimos capítulos de MSCA. También si quieren ver nuevas series. Estoy subiendo Fortnite. Estoy subiendo Stumblus. Eventualmente estaré subiendo otras cositas más. Así que si quieren acompañar. Acompañar a estar aquí en el trayecto de nuevo contenido. Pues son bienvenidos. Y bueno, me despido muchas veces por este video. Y nos vemos hasta la próxima. Bye bye.